No tengo arco de flechas varias, no tengo problema. En modo joven se ocupa un carnito, así que... Ese, güey. Está bien, y sí, güey. Ya voy por la última vez que adivina, pero... ¡Apenas! Sí, sí. Le tomé un muy buen descanso. ¡Güey! Pinche mi fao, esa tipa es waifu. ¡Ah, güey! ¿Te refieres a la waifu pescadito, verdad? Es que mi fa sí se preocupa por ti, güey. Esa es la leval es verga. Obviamente. Hola, Char, ¿cómo andan? ¿Qué tal, muros? ¿Cómo aguanta esta cosa? Muerte, Junas. Nah, se va a romper mi espada sola. ¿Qué tal, por otra? ¡Chat! Hola, Miguel. Y hola, José. José, la serie de Cien de los Anillos se estrena el jueves, no el viernes. Se va a estrenar un día antes. Porque vivimos en Latinoamérica y tenemos esa ventaja. Dicen, hay que tenerle cuidado a los pobres si nos la van a poner un día antes a nosotros. Vamos a hacer que a los pobres, ¿sabes quién mejor primero antes que los otros? Antes que los ricos, güey. Así forzamos a los ricos, ahí se va a ir a Latinoamérica. Ay, no me falte, se me olvidó. Pero me echas ya. Hola, George. ¡Gritete al pichilol! Ah, tenía apagado el teléfono. Ah, por cierto, chat. Mi tía, que vino la semana pasada, que se fue ayer, me regaló un totem vikingo. Hecho de hueso, literalmente. Hueso, hueso. O sea, es un totem vikingo 100% real. Y sirve para espantar los malos espíritus. Y todo lo malo que esté en mi vida. Y esta, merguísima. ¿Ah? ¿De dónde vino la visita? No, o sea, eso lo comprobo. Ella trabajaba mucho en barcos, ¿no? Entonces iba a muchos lados. Yo una vez fui a Islandia. Si sabes que en Islandia, pues también llegaron los vikingos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí, en las costas, pues, este, venden ese tipo de cosas de los vikingos. Y me lo trajo. Y así de... ¡Mamás! Está bien, vergas. Sí, 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 obvio, George. Mañana hay parche. ¿Qué más quiere, río? Ya que a mí será un minion. Pues. ¿Viste bien que hiciste el Minecraft? Sí, está toda pedora. No es cierto, está bien. Para comenzar, está bien. Nah, bueno, es que a Cali sí necesitan a él, porque en manos de alguien bueno siempre... No, Camil. Ah, Camil. Ajá. Es que en sí, si es que a la ley de una Q te borra, así que no lo veo tan innecesario. ¿La vamos a usar él? Ah, no, ahí viene. Ah, pues que va a ser... Eh, va a ser algo, ahorita viene. O sea, la siguiente partida se nos une. Va. Estamos obligando a esta torre, pero hay mucha corrupción. ¿Van a nerfear a Veigar? Órale. ¿Qué le van a nerfear a Veigar? Ojalá sea el escalado. Nah, mames. Si le quitan el escalado, ¿para qué lo usas, güey? Hola, Jhin. Me tocó jungla. Lol, se llama Mazapan. ¿Es de la generación Mazapan? Suena mejor eso que Cristal. Sí, porque Mazapan es más de meme, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Si Google Luz lleva un Pyke con Glass. Pyke. ¿Vas a ir a Dragón ya y el Pyke está aquí abajo? Voy a ceder Adla, lo vas a ceder. Eso me quito. Yo no lo voy a evitar, ¿eh? Yo voy a Dragón para intentar evitar que se lo hagan. Ya se chatearon a la Katarina. Uy, casi lo mata la Katarina, güey. ¡Ey! O sea, le pierdo a un Veigar que literal lo contaría bien escuroso a una Katarina. Sí, la Katarina lo contaría al Veigar, güey. No entiendo cómo perdió contra el Veigar. Ah, bueno, sí entiendo cómo perdió. Porque la gankearon varias veces y el Pyke no la ayudó. Es que el Pyke no gankeó de una vez. O sea, reiterarles que... Por ejemplo, en la botlane, mucho te he visto que nunca estuvo. Y estuvimos ahí de novio al decir. La botlane se dio un bueno a los maridos. Sí, sí, sí. Creo que fue hasta el mid, ¿no? Sí. ¿Qué? Una vez. ¿A qué abajo vivías? Sí, y hasta el Garen una vez. Pero eso fue por el Drake. Bueno, pero ya estaba ahí, güey. Sí, sí, sí. O sea, ya estaba ahí. Por eso digo, fue por el Drake. Y de hecho, maté a Lee Sin. Me llevé su shutdown. ¿Me lo llevé yo? No, me lo llevé yo. Yo maté a Lee Sin, güey. Van para abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y el Pyke? What the fuck is he doing? No sé. Ah, bueno, porque eso sí tiene daño y pega como Matrae Dojeta. Ya por eso me estoy haciendo el randuin Es que no son buenos O sea, que Lizzy fue el único que les hizo todo Porque si te das cuenta Técate el oro que yo le saco al Blizzcrank Sin kills Yo ya le saco oro a Lizzy, o sea, eso es lo que me importaba Porque a Garen yo en las TF no lo voy a hacer caso ¿Qué es un Garen? ¿Con qué se come? ¿Por qué me está pegando esta cosa? Hola, Aldrin Yo no lo toqué, mamá, yo no lo toqué Tócaslo, robáselo, robáselo, robáselo Sí, ya sé Robáselo, robáselo, robáselo Lo reinicio otra vez, WTF Morcito, me acaban de enviar un audio de 9 minutos y medio Ah, caray, ¿quién te envió un audio de 9 minutos y medio? WTF Mira, me lo dejó Yo voy a jugar bien De hecho, yo no estoy jugando mal, de hecho Eso es un Ferrari, mira la Catar- Ay, ¿quién está ahí? Ah, la Catarina Yo más no estoy jugando Yo, entendible Ay no, la Top Blade 9, mamá Wow No, por el Focus que le hice Explotaste Marta Hizo pun Con el daño de la Katarina Ahí matábamos a todos De hecho sí De hecho sí, pues no viste cuánto dejamos a la Tristana Pero porque se fue ya no la pudimos matar Y porque me agarraron como guarda Mamó al Pyke A ver Katarina salgo Así, así Bueno, gracias Gracias Gracias, Marta El meta actual en la jungla es el Sion Sion, no sé yo No le he visto mucho a jungla de hecho What the fuck ¿Por qué tiró ahí la Katarina? ¿Quién fue con este güey? ¿No se fue? Tiró la ulti a mí el Rhaegar ¿O qué fue eso? No sé qué fue eso No, ni yo vi El Pyke va a fallar el bait seguramente Deja de ser tan pesimista, por favor No puedo con este Pyke Oh my god Me borraron Y a la Katarina no sé por qué Sí, ya vimos Se hicieron one shot Sí No tiene ulti al Garen Pero los demás sí Así que Eso ya es bullag ¿Qué? ¿Y cuánto tiene de cooldown esa madre? ¡Ni! 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 No! Oh! God damn son! BAM! Se muere, se muere! Con quien me voy a morir? A ver, tígo tienen dos dragones. Por los dragones. Por la quemadura así. Ay, mamaste. Menzote dice. Bueno, pues Yeji. ¿Por qué la jalas? Jaló a la pata y salió ¡Pero malo que bajó la tristana, güey! Sí, 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 nada está en su... Bombita ¡Ay, culero! Oye, ¿me jaló? ¿Se jaló las patas? ¿Se jaló las patas? Freestyle, sí, güey Pues la pinche uni no me da porque es mucho... Es mucho tiempo de camino, cosas de foráneos Cosas de foráneos ¿Pues qué estás estudiando o qué? Por ahí ni edad Así que de todo modo que tengas al ángel Si me llegan a matar a todos, si nada más quedas tú, va a ser lo mismo Echa ochi, echa ochi, echa ochi Aparte eres una de... se revives y ya estás muerto otra vez Más por el Pyke Más por el Pyke ¡Ah! ¡Oh, mamá! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué pelean sin el ADC? Porque no estaba ¿Por qué jalaron a dos ahí? Ajá ¡La borrada! Güey, la partida está perdida, ¿de qué hablas, güey? Y no ser pesimista, ser realista, güey Nah, la pudimos haber ganado Sin el mid y el jungla lo dudo muchísimo O sea, fue un jungle gap de los que te cagas tú todos los días, güey Y luego la ven ronzo Y luego la ven ronzo Yo pensé que sí se remontaban, ah La diferencia de mid y jungla estaba cabroncísimo Ahí está Es pose, ¿no? ¿Dónde? Ah, es pose, sí Es lo mismo, ¿no? Es pose, sí, mío No Emotes son de los... Los calientas, los gestitos Sí, mío, dice Ah Ah Report top, digo, jungla ¿Y por qué report top? Si el top se mueve el MVP, a ver Tremenda mate tryhard Ya estoy inmortal, guacala Ya, hace rato la mandó el grupo y no mames Yo ya me gradué ayer Nice, 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 nice Felicidades Yo no me... Yo no sé si me voy a graduar ¿Por qué? Por hueva Ay, es que tengo que hacer... También no me gusta ir solo No, no tiene nada de malo igualmente, pero... Quieras o no, voy a ir acompañado a tu estar con esto chido La Mari ni me quiere, José Hola Wolf, un gusto volver a verte Hola Isa, ¿cómo estás? Perdón, me pregunto de verte Antes estaba perdiendo la charla, ya sabes Un saludito para ti, Isa ¿Qué rolones está sacando últimamente Imagine Dragons, eh? Siempre güey Sí, pero... La de Sharks Y la de Bones No sé por qué Aparte que se han hecho virales, me encanta el... La de Bones es muy top Ah, la de Bones Pero tiene muy buena, tiene muy buena Sí, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la de Natural No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Pues, a mí no me quieren ahí tampoco Pues... Ya somos tres Es que está muy... Está muy loco O sea... ¿Qué está loco? ¿Cómo se llama? A Believer? esas canciones las tengo en él las tengo en él en el beat saber de realidad virtual como qué contexto acaso no sabes quién es imagen y drag un contexto pero contexto de que karen contexto de imagen trago su contexto de lo que estábamos hablando quién es quién es mari que ya acompaña a wolf nombre marina va a acompañar en la tienda de la esquina y soca quién es que soca pero lo conoces del tema de la plática el tema de la plática es que me estaban diciendo pues ve solo way y te regresas con alguien y yo les estoy diciendo un hambre we este bien pinche feo y pendejo quien va a querer estar conmigo y pues ahí se armó en la plática y de ahí se armó la plática de que estoy bien pinche feo y pendejo y desde empezaron a salir los demás que a pusher también y no sé qué ni modo toca lo que hay con el radio sé que más uso tomas mis pendejo tengo maestría uno con mis fortunes no no tengo ni maestría no no tengo ni maestría un jacks o un darius jacks jacks está nerviado pero sigue ay me hubiera dicho antes colero está nerviado pero tira torreta nada mis huevos we me hubiera dicho iba darius we tuve tal inhibidor tuve tal inhibidor musolini es el pescado de atroz no 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 ponte agarre perpetuo no 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 y el fish picks y el fish del mejor de todos lo estás usando con el coxar y luego que uno juega a loli ya con eso espantan ni tanto simplemente no hablas de loli ya no hablas de loli hasta que es tu novia listo arreglado ya me encanta salir sola a tomar café como señora digo a mí también me gusta salir de vez en cuando no digo le clavas un cuchillo o sea a mí no me molesta salir solo me ha tocado varias veces que he ido he tenido que ir al cine solo no he invitado a alguien al cine y pues me deja plantado y voy sola al cine sin ningún problema y y después de eso como no ya y me ya y me regreso a mi casa me ha pasado varias veces que invito a una una mujer a salir y le digo vamos al cine no y me dice así sí sí ya la mera raya ni me responde ya no llegó y pues ni pedo no dije conquistadores la película solo pero ir hasta otro estado solo me da hueva eso sí guau ahora son jacks aguanta mínimo 10 a este huey no es cierto pero no le pelí eso porque los vatos sí se espantan a eso es mentira karen la de vení cuando la pongan en mis audífonos a todo volumen y prendo el bajo queda totalmente sordo este huey no los los cremen que los hombres nos espantan de que porque de que juegan lol de que juegan los los espantan los amigos los únicos que dicen algo son los que se termina siendo los asquerosamente tóxicos los típicos guayes que dicen en vez de ponerte a jugar videojuegos busco un trabajo es ese tipo de personas pendejas son las que las que se espantan los que están jugando ranques y te dicen como los que dicen es solo un juego que no quisiera ver una película de los dos con jesus metalero pues al parecer nadie porque siempre me toca ir solo al parecer nadie porque me toca ir solo nos fijaron a algo estaba bug caitlin que antes cuando le ayudaba en la jungla al sol jungla me cargaba dos básicos ese no es cierto bobo es porque tienes el arbusto no estaba en el bush no te creo como tres placas no me lleven todas las placas de hecho yo te ando apurando por meter al chat por meter al chat del mundo de lol es que sabes que pasa que no saben a quiere echarle la culpa y me la quieren echar a mi a huevo no se quieran ser responsables de sus propias pendejadas te tenia que decir y se dijo es mas yo diria que para la otra que te lleves ya te la lleves con cadencia letal y mira ui vas a bajar tu reto ya me mori porque mi galio me vendio banda no se que fue alla arriba pero esta viendo que tengo una h que me meto 10 minutos pense que era el jarvan wey pero el jarvan esta muerto no pero el galio si lo se yo se lo puse se lo puse quien tiene ignite wey tu o yo los dos de hecho le pusimos dos ignite wey por si se queria curar el doble exactamente por si se curia curar mas de la cuenta wey ahora no me esperabas doble como continuar en el mundo avienten la doble ignite para que no se cure nada solo es un ignite se da cuenta que son dos se da cuenta que durado mas de la cuenta se da cuenta que durado mas de la cuenta dice que esta pasando porque me estoy diciendo me voy a dedicar al full speed push eh caiga igual porque mi galio es bobo y me abandona ah mira esta en el mid voy a tirar bot yo a ver si tiro top si hago bueno no creo que tire bot la verdad porque si no como no siguen ahi no lo digo por los minions no lo digo por los minions que bonito corazón yo vuelvo a sentar por decisión propia tu me dijiste a jugar a loll te vas a divertir muchisimo pero no importa voy yo lo hice por confiar en ti mhm mhm siguen me echando la culpa se puede divertir mucho si la culpa es la culpa mi ex me invitó a loll me dijo que la reacción era era puro juego pero solo pero todo fallo porque era oro y yo subí oh my god yo si tuviera novia gamer osea literalmente me sentiría en el paraíso porque le intentaría hacer que juegue lo mismo que yo a la madre que rápido se mueve ese wey eh el que tiene ult y tiene mamaste nooo se intento se intento banda se intento si estaban todos sabes yo 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 si mi pareja si mi pareja fuera gamer osea literalmente jugaría con ella lo máximo que se pueda obviamente no todo el tiempo porque pues digo mi trabajo es el stream y pues hay veces que no se puede verdad pero todo lo que se pueda pues lo intentaré jugar con ella si es posible si no le gusta pues ni pedo tampoco la voy a obligar a jugar cosas que no le gusten yo tengo la teoría también que a veces no es tan bueno que a tu pareja le gusten todas las cosas que tu haces porque toda se puede volver ah si claro pero ahí entran los límites también hay que dar espacio para respirar osea si tu no le das espacio a tu pareja para respirar se va a acabar todo ah si obvio osea pero a lo que me refiero es como de que esta muy chido también que por ejemplo a ella le gusten muchas otras cosas ay oye mi corta curas oye mi corta curas yo casi me mato a la evelyn voy por corta curas después de esta mamada pero si lo que mi punto es hay que saber hablar las cosas y tener un límite en todo porque tampoco es bueno porque yo me engento cuando luego no me dejan en paz yo me engento ay a mi me pasa mucho eso muy chiquito de eso que se tiene que hablar osea oye si claro yo también necesito mi tiempo si claro dar su espacio su tiempo porque también hay que tener tiempo para estar a solas no solamente es a huevo a las 24 horas del día estar hablando con tu pareja y con todo tu pareja y que todos los oyentes se basen tu pareja no 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 hay que dividir las cosas obviamente siempre hay una fase donde ay mi pareja pareja hablemos de cosas importantes que hay una fase gracias por ayudarme ahí wey osea estábamos los 5 y nadie me ayudó no 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 es cierto ya estábamos la vez y sabes si sabes que tienes ulti no? yo? si? no quien es la katelyn wey 10 centímetros no? y pensar que conocí a mi esposo en un juego hace 10 años y ya el juego sin dejar ser llamativo el mundo el mundo el mundo pues están haciendo el drake yo no puedo venderlo ya lo vendió Jarvan eres un baboso apenas te das cuenta wey el Jarvan se mamó ahí a ver el Jarvan no me ayudó ni una sola vez apenas te das cuenta que es baboso y el drake y el drake también y el drake más que nada para eso vendieron el la torre ah ya no te necesitamos en las teamfights tu dedícate a tirarte las torres si el Jack la cagó ahí no se que se fue a pelearles el Jacks? digo el Jarvan el Jarvan es el Jarvan el Jarvan es el Jarvan es el que se fue a pelearles no se que el JORAN mira otra vez vinieron todos y ahora si que ya no doy oro wey y ahora si vinieron todos y mira la cantidad antes que me tiran wey que no doy oro ¡Que nada lloro! ¡CHINGADA MADRE! Pero literal Osea me agitaron 5 ultis Relaje la jodida raja Ah pinche nami wey Si hasta la puta del Defe No mames, ni siquiera le quitaron la ulti a la otra ¿Quién se la va a quitar? ¿Wolf? Ay no Mira mi super jungla Mira mi torreta Mira mi torreta No, yo no lo pide machin La Evelyn no pide machin ¿Por qué? Porque hasta de ahí me hicieron wey Y no es mi culpa que mi jungla No estoy de una sola vez A ayudar O a intentar matar al mundo wey Es que también ¿Quién queda mundo? Porque son duo wey Está bien castroso el mundo Osea no es mi culpa que siempre tengan jungla Y yo me ponga a hacer un completo inútil Mira ahí si tienes la culpa tu No es culpa del jungla Está bueno pues Ahí me cacheteo bien feo la Al Literalmente al subir el orino adentro de la torre Se paseo como si fuera su casa Es que es grosero Paso como a Pedro por su casa Es que también Pasa que es una Evelyn wey Es invisible wey No puede venir ni una sola vez A gankear mi linea cuando le estoy pidiendo ayuda wey Y vio que ya me subieron Cuatro veces la Evelyn Y no puede ni siquiera matar Hacerse una doble en bot wey Ya no vale la pena subir wey Ya que está Si por eso ese es mi punto wey Osea no vale la pena subir wey Pero ni siquiera ayudar a la bot lane Sabes Osea eso Me vas a decir que también es mi culpa A la madre otra vez wey no madre Me vas a decir que también es mi culpa wey Que no Que no ayuda a otras lineas Si solamente ayuda una vez mid Otra vez estoy tirando a todas las chingas Un castrocitos La bandanda castrosa Pas 2.9 wey no more Y voy a intentar llegar a 2.15 si se puede Ah Nunca Nunca te había visto morir tanto wey no mames No porque esta partida no la estoy tomando en serio Nah pinche Bushi no mames wey No puedes contra un ass wey No pues estaba bastante arriba wey Tengo que flashear lo siento Eres Ari wey no mames Yo no tengo daño para este sujeto Mame 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 Pues mamele Pues mamele con ganas Yo opino Que Repos Y tu rey arruinado Mi rey arruinado Pues yo no sabía que estaba armando el rey arruinado Ninguno de los top 3 de Jax estaba armando el rey arruinado ¿Por qué le haces caso a los tops? ¿Por qué le haces caso a los tops? ¿Eres el primero que dice nunca le hagan caso a los tops? ¿Por qué? Yo jamás dije eso yo dije que los tops son malísimos wey Entonces Pero yo nunca dije nunca A ver no no ¿Por qué que verga crees que es lo mismo wey? Porque siempre tienen que cambiar todo lo que yo digo wey Verga me tienen hasta el coño con eso wey Es la misma chingadera wey Que es lo mismo wey que sean malos a que sea diferente la build Si todo el mundo esta usando la build Es por algo no Yo no uso esa build de porquería wey Tu no y por eso pierdes wey Ah no mames si me va mejor con la build mía wey Con Jax wey Nunca te he visto usar a Jax wey Bueno eso tiene en cuenta Osea no mames wey No mames ya esta pulvida No mames Estás realmente quitado wey En vez de En vez de bajarle vida lo curaron Bueno que canción es esta? La de fondo? Eh no me la sé Tengo una playlist ahí larga Ah no mames el mundo No le bajamos ni más No y eso que yo Yo traigo corta cura Ok modo serio Modo serio activado Ya basta de jugar a ser feliz Por favor Toca jugar ya con serio Modo diablos Dicen suril Modo no disfrutar la partida Pich enfermito wey Es malo wey El white rib en serio wey no mames El hunter ese wey El mundo salió con más vida que desde el inicio Si 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 Jajaja Jajaja Que asco Estaba viendo como no le bajamos ni madre El que estaba fedeado Jajaja Vengo 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 me llevo mi ipad para aceptar Ahorita Hasta la Karen te quieren reportar wey Jajaja 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 Eh ahí esta la pelis Jajaja 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 No mames el Kha'Zix se fue a farmearme si yo lo vi ahí en la jungla No, estaba ahí, pasó por donde estaba el escurridizo, teníamos guarda ahí, se fue para sus dagarracos Y si yo te avisé, yo te dije que está por ahí el Kha'Zix Güey, tú no escuchas ni cuando te decimos las Kha'Zix, obviamente no escuchas nada Ahí está el Lucian también, ¿no? Buen punto, buen punto Me toca gente peche cerebro Tiene un puto, ¿sabes? No me ayudes, culero Y de hecho sé que lo dije porque el cerebro dijo, ya lo vi No lo vi, no sé ¿Por qué es el tema de que no sabía volar? Porque todavía no le crecen las aletas Cuchu, 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 cuchu No, está el sapo este Ay, me zunió Oye, qué buen combo ese, eh El sapo este Qué pedo Oye, qué buen combo el de meterle el cc a un minion de la cena y aventarle el changuito Sí, parece que qué buen combo No mames, saco No mames el min Güey, es malísima esta señora Qué respeto Es malísima esta señora Es malísima esta señora La Kale, sí La Kale es malísima No sé para qué ultió No sé para qué ultió No sé para qué ultió Se pudo haber escapado la babosa y se regresó No sé qué chicas se regresó Hola Mari, ¿cómo estás? Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba WTF WTF Se quedó pegado a mí Buche sube, buche sube No, no puedo subir Eh ¿Cómo va a ser? Ay no Casi lo mates a mí Está el novio Para más placer ¿Eh? ¿Qué es lo que tú quieres, turra loca? Va a salir dragón, eh Sale dragón Si te hackee a la exhaust, puede que me la pudiera meter a mantener Tenemos aquí a la Kale, ¿quién hay que lo iniciemos? ¿O peleamos? Obviamente A ver, me dijiste obviamente, pero no me dijiste en una respuesta, wey Obvio Obvio, ¿a qué? Obvio, pégate Si me lo roban, si me lo roban, sorry, eh No te perdono, si te lo roban Lloro Te puso el ulti la Kale a ti en vez de a mí, wey Es babosa Aaaaaaah Aaaaaaah No puede ser La Kale, la Kale, la Kale Te pongo tus pinches gritos de enfermito, wey Ah, wey, o que se reminio ¿Qué? ¿Cómo que no me llevé la kill entonces que la mató? Veigar El Veigar ADC Wey Ese Yo sigo diciendo que no es buena idea llevar un Veigar ADC Sí me ignoró la madre amiga ¿Quién? ¿Mari? Normal No lo creo No lo creo No lo creo No lo es difícil Le dije que me hará un, 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 este Un dibujo pa, patator me lo debí Y me ignoró un... Ni porque le dije Ni porque le dije que le iba a dar mil barros por el pinche Por el tatuaje ¿Qué haces aquí, Veigar? Bueno, ya, que estás aquí, pues ya no voy a ir a defender, ¿verdad? Cuidado 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 en mid, cuidado en mid Cuidado en mid Eres un pinche troll, dice Uy, mamaste Mame, yo Me voy a cenar, éxito, colegas, éxito, provechito, errol, michel Ah, eso no se enfermito, los odio en serio Ah, también el José, güey, ¿cómo la ves? El pinche platino te está diciendo jungla div Pues en primera, ¿para qué los les, güey? Porque le gusta meter cizaña de gracia Por eso El pinche platino te está diciendo jungla div No, casi mato a los dos No plasió el lucha ni el otro Uy, ¿cómo te explico que ya no llegaste? ¿Cómo te la cuento? ¿Cómo te la container? Yo estoy a dos de subir a diamante 3 ya Ay, pinche gente te permita que toque de la Eh, top, 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 top Pues ya cayó Pues ya tiran ahí, ¿no? Ya voy a caer con el ruido Porque sé que no va a poder defender Sí, un va con letalidad Era un terminal sol Sí, por eso te digo Sí, por cierto ya está llegando a D, pero Digo a P, digo tanque, ¿verdad? Pero aún así Aún así aguanta un chingo las cosas Hey Simplemente con el escudo aguanta un chingo Y luego la gárgola, claro Y la visión Si llega, si... Si de casualidad llegues a llegar a la late, güey Podríamos intentar ganar, güey Pero dudo mucho que vaya a llegar a la late No sé si me chingas inventar el José, güey Eh... Lector de Chandim, dice Bueno, eso ya se sabía, ¿sabes? ¿Ya lo vamos a cortear? Sí ¿Por qué no? ¡Se va, mamá! ¡Péguenla! No mames Estoy jugando, güey, así que no estoy dando la pena Quedo, viene con el mozo, güey Y me la lleve yo ¡Jajaja! Se le hago el cerebro con el... ¡Jajajaja! Es que estaba ahí en la zona ¡Cállate, Lantor! ¡Eres un pinche enfermo, güey! ¿What? Tiene gripa No me hable, es así, mi amor ¡Qué es lo que tú quieres, turra loca! Quieres... No, no me hable, escuchen No, 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 no canto esa mamada No sé, lo estaba viendo en un TikTok Jejeje, se me quedó pegado Heraldo Bot ¿Cuál Heraldo? El Heraldo desistió El Heraldo pereció Oye, ¿lo matas por favor? Rakan, soy una Vayne Tiene una Morgana, no hagas mamadas por favor Ex, wey... me dejaba reversa Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale O sea, estoy chiquito ¡Oh! ¡Oh! ¡No tienes Blast! ¡No tienes Blast! ¡No tienes Blast! ¡Corre! ¡Ah, sí tiene Blast! ¡Qué raro! Un Rambus con Blast, ¿no? Sí Es que es raro, es que es raro Porque con Zulti Pero pues... Sí, wey, pero no mames Depende mucho de eso Yo me gusta jugarlo con Blast, además me hace gusto La safe, la verdad Puedes esquivar más minions con el Blast Oye, oye ¿Puedes dejar de hacer mamadas? No Digo, de favor, ¿no? No Banda, no me puedo poner ¡Lux, Lux, 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 Lux! No me puedo poner insano con un soporte así VAMOS CHINCHAO, VAMOS CHINCHAO FLASHEALES, wey Tírales la chancla, wey Tírales la pinche chancla, wey El pinche... Nah, wey, pinche Alan, wey Pero... No salvó al pinche... Al Darius, wey Andan muy basados aquí en la botlane, eh Yo digo que report porque no salvó al... Al Darius Si, si Si lo odias, wey Díselo, wey Si lo odias, díselo, wey Chivato Sí, Alan, no mames ¿Qué son...? ¿Le puedes dejar de pegar a mis minions, cara de nepe? ¡Ahhh! ¡Alan! 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 ¡Alan señora! ¡No, no, no, vete, 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 vete! No, no, no No, te hubieras ido No se fue Nooo, se quedó un... Ah, se murió ¿Cómo chicas se murió, wey? Por el... ...rojito Si Es que la puso... Es que la puso J, también el Alan a la Lux, wey Es que la puso J, eh La puse J La puse J ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que escucho? Ya veo lo que pasa por exceso de j... Sí Ah Entendí un lado de pronto Que de repente te mueres Te pega el patatús de la chingada Exceso de sexo, wey Me hace falta Ojalá A mí también, eh A mí también me hace falta, wey ¡FAMOSO! Tienes la bomba, aléjate, wey Ese, wey, flamealo, wey Es que es retrasado, wey Es que es retrasado, wey Y luego dicen que el cerebre no se exalta, wey El cerebre ya lo he escuchado exaltarse Yo... Yo lo he escuchado exaltarse un chingo de veces al cerebre Oye, wey, no mames ¿Por qué Kung no ayuda al pobre Darius, wey? Sí, wey, pobre Darius Ya dile que no lo quieres, wey Lo tuve que ir a ayudar yo, wey No, la salvé No, la salvé Mamá Nooooo Tenía flash todavía WTF Sí, sí, sí Se movió la pared, banda Yo vi eso Y el cerebre sin dientes, wey No, yo no flashó la pared Yo no flashó la pared O sea, de que la quise aventar contra la pared Pero la pared se movió Sí, wey Dale más excusas a tu borrachera, wey Alcohólico ebrio Alcohólico Alcohólico de cagada Probablemente si estuviera alcoholizado Probablemente jugaría así como estoy jugando El cerebre es bien pinche ebrio, eh, de hecho Sí, wey Pa' una vez que lo he tomado Yo estoy chiquito, Marta No, dices que no puedes jugar, wey, porque estás... Vas a ir a... Es porque se va de parranda, wey Es hacker Es hacker Hola, Synergy Primero que era narco, después de que soy hack ¿No les parece sano llevar mucha de en contra de Rammus? Eh, sí, para el Rammus lo escogieron de último Mira, están el dragón y nuestro jungla Hay dos Mamá Acá arriba Sí, el dragón ya es de ellos Tranquilito Sí Nadie El Kirby Tranquilito Ah, miren Sí, a costa de un ADC ¿Por qué le hicieron Focus 3? Cuando mi soporte no sé a dónde se fue No, yo no sé a dónde se fue mi jungla, wey No, mi soporte, es que... Está viendo que soy una Vayne El jungla ya sabes que se le va a la... Me tiraron dos ultis, me tiraron dos ultis Sí, yo no me puedo meter ahí, no tengo vida, wey No, le digo a Alans, pero ya vi que tampoco os puedo hacer nada Ay, no Sí, no, es que... No, o sea... Gracias, Rakan Por la pena Ay, bueno Ese es un suspiro de... No mames, saquenme de aquí Ese es un suspiro de... Y luego el Alan dice que sí va a la mapa, wey No, el Alan... No, al fin Va bajando el Rammus eh, viene atrás de mí, míralo Míralo ¿Hizo mal eh? No, pero ya no Míralo el Rammus atrás de mí, míralo, míralo Se va a ir No mames, el nudo que me mete el Rammus Esto está afediado Tira a un torre, tira a un torre Tira a un torre, tira a un torre, tira a un torre El Solin es un troll, no le pegue a la torre ¿Con qué? Si no hay minions, cara del nepe ¿Ves? Eres un trollazo nomás, no le pegas a la torre Baboso Podemos matar... No, 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 no Corren, 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 corren Y también el Rammus de que no te taunteara No, WTF? ¿Este estaba en rango? ¿Este se vio? Pero bueno ¡Está bien lo mismo, vato! No me voy de ahí Escuchó bien norteño ese wey, no mames Ahí, ahí atrás, ahí atrás ¿Por qué le están ayudando al Darius, wey? No mames ¿Se metió contra cinco? No, no se metió contra cinco, lo estaban persiguiendo, wey Pero pues cinco Pero pues cinco No, lo estaban persiguiendo todos No, tres Las cachetadas, igual si ya las cacheteamos Bueno, si hace eso del Darius, pues no va Pero... Hija de su mamá La matan, la matan La matan, la matan No, Corren, no digan mamá ¿Por qué? Es que la empujaste Lo salvaste bien Pues estaba, pues estaba atrás de ustedes Ahí se los tonteaba a los dos Digo, a uno de ustedes Ah, WTF, otra vez Nos salvaste, wey, no mames Tú sabes que no los notábamos los dos ¿Por qué me pega a mí? Se van, se van, se van, se van Ah, ya me voy Ya tengo la danza de la muerte Ok Eh... ¿Creen que vayan... Baron? Sí, pueden ir No, no, el Rammus está abajo, el Rammus está abajo Bueno El Hungry está probando a Cham, ¿verdad? Sí, está probando a Cham Exacto Lo bueno que... Lo bueno que saliendo de Master ya de nivel y se... Eh... Creo que sí están en varón, ¿no? No Ay no, eso me da miedo Casi me pinches, quemo No No he visto que... El cerebro iba a 1-3 O sea, no llevan ni una kill No, no llevan ni una kill Efectivamente Ve, ve como va su ADC Quedísimo Es que... Como modo serio, wey, acuérdate, wey Pero mi soporte no da modo serio Su pinche madre Me aventaron doble ulti No, Marta No, Marta No, no mames No mames, me flashean 2 para tirarme las ultis, wey Yo escribí la ultima alfa y que alguien así no pude escapar, wey ¡Tao se puede ganar, chavos! Se hicieron Kaboom, literal Lo único que no me aventaron fueron los calzones Esos deberían aventarte, esos son buenos No, no quiero las calzones de Malphite, gracias, wey Los de Morgana son todo, wey Los de Morgana y Lux Los de Morgana y Lux Los de Morgana y Lux, sí, wey Pero los de Malphite, no, gracias Los de Morgana y Lux, no, gracias Los de Morgana y Lux, no, gracias Que rico, wey, no No, o sea, tampoco, verdad O sea, de que sea puro músculo, músculo, o sea, no, tampoco O sea, tampoco juzgo, pero No, son mis gustos Y la wey se me hace gorda Pues... A mí, a mí, wey A mí la que pasaron una vez en Discord Que decían que era una VTuber Se me hacía gorda, imagínate VTuber? Ajá, no me acuerdo ni del nombre, wey ¿Quién? Mmm, creo que sí ¿La animo? Eh, creo que sí No mames ya Sí, ya está antojado Wey, está rellenita, wey No vamos a mentir, si está rellenita No, pero ya, ya este Ahorita ya bajó No tiene nada de malo Me gustaría jugar una partida Estoy jugando tríos O sea, qué te pasa Bajó un chingo de peso la animo Ya, ya este En una cuenta de Instagram Subió, subió los resultados Está muy bien Yo no la sigo De estar pendiente de ella Yo no la sigo, yo solamente vi las fotos Yo solamente vi las fotos Yo solamente vi las fotos que pasó Yo solamente vi las fotos que pasó el Beto Y ya, es lo único que vi Me saqué flash al ya zurdo En Twitter están los hijos Porque, y la hoy podrías decir Es que tiene esteroides, wey ¿Se considera gordo? A ver, pregunta Pregunta sería ¿Se considera gordo a una persona musculosa? No Está en volumen Está en volumen Pero entonces si la hoy no debería ser gorda, no? Debería ser musculosa Sí Sí Y la hoy no está gorda No, sí se murió Según yo y la hoy, por ejemplo, no está gorda O sea, puede que parezca, pero no está Porque, por ejemplo, al gym se le hace gorda ¿Quién se le hace gorda? Al gym Se me salió el eructo de la risa, wey Me están robando jungla Me están robando jungla mi jungla Mamá Y la vida es robusta Y la vida es robusta ¿No entendiste el chiste? ¿Se le hace gorda? Pero, sí, no A ver, a ver, a ver, a ver, bobo Eso sí lo entendí Pero yo, yo ¿Yo de yo? ¿Yo de mí? ¿Mi de yo? ¿Mi de yo? ¿Mi de yo de moi? ¿No de gym? A mí se me hacía rellenita Eso fue lo que yo dije Yo de moi Y después le dije al gym Ah, ya entendí tu Ya entendí tu Tu, 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 tu punto Ya entendí tu punto Porque lo había entendido Y después se lo dije Y después le reafirmé al gym Es que a mí sí se me hace llenita Porque antes No sé cómo está ahorita Antes sí estaba gorda Y bueno, podría así decirlo A ver Ay, no pobre No, yo lo que dije que al gym Yo dije que al gym Fue lo de Y la doy Si lo volví a decir Con la intención de la mamada De Surriata Bueno, pues allá él Surriata Ay, sabía que yo Me la leyó Me la leyó Baby, vamos a hacerlo Bajo la estrella Que la luna no grabe Mejor vuélvete narco Así como el cerebro El que es narco Ah Ojalá, bueno, fuera El vato dice Bueno, fuera, güey Vamos a casar tu pinche dinero Para salir, güey Para que me macheteen Premio doble Dinero y que me macheteen, güey Premio doble Premio castigo No, no, no Tiene ulti, Wishi Voy a base No, no, pero como los perritos Voy a base No mames, el Ramus Me baja más de lo cuando le estoy pegando Pues sí, obvio Obvio Güey, no mames De eso va pinche campeón, güey No seas mamón Efectivamente Oye, no, yo tenía humillado al Yasuo en línea Eso no se vale Verdad que no se siente bonito ¿Verdad que no se siente bonito hacer todo bien y de repente tu equipo te salga con esas jaladas? Sí Tú eres el menos indicado para decir lo que quieres Sí, Atlas Tienes toda la razón No mataron al Ramus y no explotó mi Wanda No matan, no matan, no tiene flash, no matan, no tiene flash Alan, Alan, por qué hiciste eso, güey O sea Efectivamente 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 Se sabe Perdón Se me salió que me salió La neta Uy Oye, oye ¿Tú jadas gente? Pues tú lo viste, güey, pero no lo mataste, güey Si Si no lo mataste tú lo mató yo, güey No, pues ya no tenía rango, ¿sabes? ¡Ah, pero ese no! ¡Ay, mamá! ¡Ya no le pegues, güey! 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 ¡Ay, mamá! ¡Me quemó! Por la... Por el red me estaba quemando ¿Y nuestro equipo dónde está, eh? Pregunta seria, güey No sé Llevamos media hora y en mí Llevamos media hora en mí Y el... El idiota del tren de Mier El de Nautilus nunca están, güey ¿Qué ustedes se maman? Oye Pero... ¿Por qué es verdad, güey? O sea, yo sé que es verdad ¡Ay, Luis, lo agarré toda la vida! Le digo a mi gato, güey No sé qué chico están hablando ustedes Imagínate que Likant te diga que... Que juegas mal ¡No, no, no! ¡Voltaire, volteire, volteire! Me mato ¡Ay, se los tuñé, mamá! ¡Ay, mamá! Mejor no se los puedo regalar, eh ¡Métete, métete, métete! No, ya no ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Oh, mames! Lo matas, lo matas, lo matas Buena, buena, buena Me la llevé, me, me la llevé Me la llevé para activar tu pasiva Y que mataras a ese güey, eh No, no No, 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 no ¡Eh! ¡Yasuo! Te pedías tera gratis, ¿qué alegas? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Me está matando! ¡No te estoy diciendo que corra esto, que le pegues! ¡Me está matando! ¡Bueno! ¡No, ha visto el TikTok de... ¡Ah, Miguel! ¡Y al gato! Le dicen... Le dicen... ¡Corre! ¡Y se le pone a pegar! ¡Corre! ¡Ah, que le pegue, dice! ¡Que le pegue! ¡No, mames! ¿Cómo que el Iken dijo que el Bushi jugaba mal? ¡No! ¡Le está diciendo a su gato, güey! ¡No, mami! ¡Yo ni estoy hablando con ellos, güey! ¡Ya, odio a Rammus! ¡Mamás! Güey, ¿podemos quedarnos a pelear a ese dragón, por favor? Ya, estoy quedándome ¿Los tengo que matar yo? O sea... A mí me dicen todo, el daño es que no aparece Banda Y la G Aquí estoy, dile Oye, Alan, te puse una pregunta ¿Por qué cuando yo regresé a base, no regresé a base tú también? ¡Madreada, pinche nana! Nomás donde me jodas mi pinche cable, te voy a dar en tu... ¡Alan! Nalgas ¿Por qué cuando yo regresé a base, no regresé a base tú también? Ah, no No se hace ¿Cómo que no? ¿Por eso no estabas ahí, güey? Sí, o sea, ya vi cuando te quedaste los típicos O sea, no mames No... No te puse Ah Dime buen dato, crack No, no No, no, no No, no, no No, no No, no Aún se gana chavos Aún se gana Nada, güey, pinche equipo de cagada ¿Qué te quedas? ¿Para qué te quedas, sujeto? Hijo de tu madre Espero que te stunie, perro ¿Por qué mi personaje no pega? ¡Ay, mamá! ¡No, sí me mató! Da 11 ganas, chavos. Da 11 ganas. ¡Nautilus, haz algo! Da 11 ganas, chavos. ¡Alan, llega! ¡Alan, llega, por favor! ¡Alan, pégale! ¡Alan, vete! ¡Alan, vete! Bueno, quédate. ¡Irse, no! ¡Quedarse! ¡Ay, no! ¡Alan, Litten! ¡Qué maldito, Nautilus, pa' por el otro! No entiendo cómo se lo robaron, güey. Bueno, pues el Olaf no estaba smitear. Ah, con razón. Porque había, estaba la, estaba la Ketrin aquí. Sí, pero entonces matamos a la Shibana. Bueno, el Bushi mató a la Shibana y teníamos a este güey acá abajo. Eran 3 contra 3. Sí, éramos 2 contra 3, pero pues el Olaf es malo, el Olaf es malo. No, el Jax no estaba, ¿eh? El Jax no estaba, éramos el Olaf y yo. Llega, uno del primero, entra. Ya tengo gargola, tú sígueme sin miedo a... Sin miedo a no morir. ¡Ohhh! ¡Ay! ¡Ay! Cuida con el eco, cuida con el eco, cuida con el eco, cuida con el eco. No, déjame matar, sí. ¿Te vas, te vas, te vas, te vas? Sí, tranquilo. ¡Tú confía en la vaca! Yo buen town me metí ahí. ¡Ay, mamá! ¡Hay minions, hay minions! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Me hacía algo que como empecé a tu...